Por las vacaciones interrumpidas, pero aliviados por volver a casa. Al menos otros 400 ciudadanos canadienses llegaron hoy hasta la embajada de su país, listos para dejar el Perú en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo brote del coronavirus. Queríamos ir a la playa, a los parques, a las distracciones que hay acá, pues, como siempre, ¿no? Pero no se pudo hacer nada, pues. A estar con la familia. A estar con la familia, hemos estado encerrados con la familia, pues. Tuvimos que volver de Cusco en un bus, en un bus chiquito. Así que fue un poco una hazaña esto. Nacidos en Canadá o inmigrantes con toda una vida hecha allá, vinieron solos a visitar a su familia o trajeron a sus amigos para que conozcan el Perú, como es el caso de Michael O, quien vivió en Lima durante su adolescencia. Mi padre aquí fue el embajador del Canadá. Durante el plazo del golpe de estado y el sismo del año 70. Así que es un país que conozco bien y quiero mucho. ¿Y qué lo trae esta vez por aquí? A conocer a mis familiares no conocen al Perú. Algunos también tomaron la decisión definitiva de irse por esta pandemia. David, de 30 años, vivía feliz con su novia antes de que todo esto ocurra. Viviendo con mi chiquita. Oh, ok. Ahora, ¿dónde está tu chiquita? Ella es Perú, así que tiene que estar aquí. ¿Por qué te vuelvas? Tengo que hacer una decisión entre mi familia y mi chiquita. Oh, has elegido tu familia. Está bien. Tienes que volver, ¿verdad? Sí. Desde muy temprano, cientos de ciudadanos canadienses hacen esta enorme cola para abordar uno de los buses que los llevará directamente al grupo aéreo número 8. Un pasaje de Lima, Canadá, cuesta un aproximado de 600 dólares ida y vuelta. Pero en tiempos de coronavirus, los precios aumentan mientras el mundo colapsa. Tenía mi pasaje de vuelta, correcto, para el 5 de mayo. Pero me han hecho pagar un pasaje extra. Pagué 1.409 dólares para volver a Toronto y ahí tuve que comprar otro pasaje para ir a Montreal. ¿No te interesa pagar por tu propio tíquet? ¿No tenemos la opción? No tenemos la opción. Es caro, pero ese es el costo de ir a casa. ¿Has tenido que costear todo esto, sus pasajes, todo? Todo, todo. He tenido que costear todo de mi bolsillo. La embajada canadiense no aportó absolutamente nada. Otro país del norte del hemisferio también repatrió a sus ciudadanos. Ahora estamos en la embajada de Francia donde también cientos de ciudadanos de este país esperan, aguardan para tomar estos buses que los llevarán directamente al aeropuerto. Así se despiden del Perú en medio de esta emergencia sanitaria llamada COVID-19. Es un poco complicado, pero todo es bien ahora. No, no estamos frustrados porque viajamos durante dos semanas. Es bueno. Como los canadienses, estos ciudadanos también tuvieron que desembolsar 650 euros para volver a casa. Jean-Claude vino a recorrer América Latina con su mochila a cuestas, pero ahora no quiere hacer otra cosa que llegar a trabajar en su pequeño viñedo, ya que aunque Francia también presenta casos de COVID-19, vive una realidad distinta. Es un poco menos estricto que Perú. No pienso que haya militares. Para venir acá, caminar como 20 minutos, había dos controles, dos controles para me pedir donde voy. En Francia hay controles también, pero un poco más estricto y vivo en un pueblo, un pueblito, es diferente. Cientos de ciudadanos suizos también fueron repatriados por sus embajadas. En los últimos días, países de todo el oro organizan vuelos para recoger a sus conacionales del interior del país para que una vez en Lima puedan ser enviados a sus países de origen. Nuestros compatriotas varados en diversas ciudades esperan también volver. También quiero aclarar que nosotros estamos pagando, cada uno de los que estamos saliendo, un monto de aproximadamente mil dólares australianos por nuestro pasaje hasta Santiago. El gobierno únicamente nos apoyaría con el tramo desde Santiago hasta Lima. Estos peruanos en SINIA guardan en el aeropuerto el primer avión que los lleve a Santiago y finalmente a Lima, en un vuelo humanitario que ha tenido que ser financiado por sus propios bolsillos. Estos peruanos en SINIA guardan en el aeropuerto el primer avión que los lleve a Santiago.